Pero hay también un homenaje para una persona a la cual siento que estaba liberando es una persona a la cual que lo han hecho él fue mi guía después de un gran sol de su trastorno él fue mi guía yo pienso que sin él no he estado en este escenario cantando de tanta gente bonita si no fuera por él quizás nadie de ustedes me conocería hay personas que marcan nuestras vidas y sin duda alguna sin duda alguna mi hermano marcó la mía estamos un poco distanciados por el trabajo hermano quisiera hablar que quisieras abrazar que quisieras decirle que te quiero mucho y sí, te quiero mucho el orgullo tuyo, el orgullo tuyo nos está matando sé que también tú me quieres hermano y esta noche ante Dios ante Dios te lo juro eternamente agradecido contigo por tantas y tantas acciones que me llevaste a hacer éxito junto contigo pero sin duda alguna la más grande la más grande es esta y escucha hermano el éxito que tuvimos juntos tú como compositor yo como intérprete de este tema el que te dio la mano que tú te paras la gente la seguirá cantando la seguirá coreando y quiero que sepas que eres lo más chingón que ha habido en mi vida como artista para ti hermano y con todo el tema lo hermoso es lo que dices así la próxima y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!